Las ramas han dejado como 3 Las he visto tiradas en Chepe Las he visto tiradas en los ríos Pero por si sabes que tiene plata Entonces las agadas las reparo y las vuelve a tirar No Gracias por ver el video Gracias 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 Todos los detalles Los lotes Los lotes Los lotes Una finca es Dejo Dejo ¿Vamos a echar los lotes? ¿Es aquí? ¿Por aquí? ¿Vamos a echar los lotes? 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 ¡Suscríbete! 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 Es una vegetación ¡ corona! ¡Hola mon! ¡Foto! ¡Foto! ¿Se cayó, Beatriz? No, es que se le pegó un palo, eh. A mí también. Mira que se cayó, ma. ¿No vio cómo salí? No, salió como Superman. Y vean, da la camisa azul de Superman, ma. ¡Qué malo! No, no, no piensen en eso. Nada más. Nada más. Es que aquí está muy feo. No, no. No, no. Más o menos, pero es que está muy resbaloso O sea, si frena se va patinado Eso le pasó a Adriana allá en Tablazo ¡Muy! ¡Muy! Ese que viene de atrás, ese fue el culpable Vamos a entrar en la tarna de Tadjanejá ¡Muy! 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 Más información www.mesmerism.info 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 El Espíritu Santo ¿Quieres escuchar la pared? 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 Quieres escuchar la pared? ¡Quieres escuchar la pared en superUCK! ¡Jajaja! ¡Branme el derby! ¡Ay, mae! ¡Ay! Estoy viendo... A ver si viene... Mi amor, aquí con mucho cuidado porque esto es tal vez valoso. No, pero si hay tracción, si hay tracción. Nada más busquen la arena y las hojas. Ahí quedó grabado. Ahora sí quedó grabado. No, mamá. No, mamá. ¿Y ya había pasado lo peor de la hoja? Madre, que han dado el casco, si no me destapo la hoja. ¿Y ya había pasado lo peor de la hoja? Bueno, ya. Dos, está bueno. ¿Puedes hacer una más? No, no, mamá. Ya. No, no. Porque la tercera era en sí. Hay un cuarto. Esto es como el vía cruce. A la tercera lo sacamos. Sí, sí, sí. El asiento, Andrés, para un toque. ¿Lo he grabado? Sí, sí. Sí, lamentablemente. Y todo. El Espíritu Santo Número 1 ¿Ya mucho? ¿Montan bike con senderismo? ¿Hiking bike? ¿Hiking bike? ¿Que es un toro? ¿Que es un toro? ¿Que es un toro? ¿Que es un toro? ¿Que es una vaca? ¿Que es una vaca? ¿Que es una vaca? Con permiso Hágase del lado izquierdo, baja vaca Vaca centro Cuidado, porque no le pesta a la bici. Cuidado, vaquita, cuidado. Y el cuidado pega con la negra. Cuidado negra. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vengo gritando las boñigas y me meto en una. Qué lindo, ¿eh? No, pero aquí, aquí. No, pero 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 aquí. Pobre vacas Están bien gorditas ustedes Hay un hueco ahí Pobre vacas 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 Pobre vacas